Saludos Fáticos, tengo una furia, lo que las mujeres desean y los hombres desean ser, mire, yo no estoy aquí en la mancha en ningún lado de estos, estoy aquí al frente del Capitolio, en Washington D.C. Chimera Amaral me mandó para acá para ver unos talentos y también el nuevo presidente, como sabe que yo sé cómo detectar los comer salchichas, me dijo que viniera, tengo ahí un cargamento de salchichas para poder por Capitolio, el que coma de los empleados va va afuera, también, traje de la caja de caballo, o ponerlo en donde la gente está esperando, el que lea la caja de caballo, también va para afuera, y al presidente le dije que vamos a empezar a tirar camisetas de pegatrés, los que se pongan a pelear por las camisetas de pegatrés, también son jatones funerarios y van para afuera, así que estoy aquí, miren bien, mira, cojete el crededor para allá, cojete para allá para que vean que, que eso no es fotomontaje, estamos aquí lo de verdad, vamos a entrar, por supuesto, quien me podía pagar, el presidente, Trump, más nadie me podía pagar, yo soy caro, y el chico Amaral que me mandó aquí a Washington D.C., así que, a todos esos comer salchichas, los jatones funerarios, que nunca han salido de su pueblo, también es nuestra furia, aquí buscando nuevos talentos, así que, le hablo para los míos de Lucha Libre, furia, lo que las mujeres desean, y los hombres desean ser. Gracias.